Señores, yo les recomiendo sacar la cámara de video Porque lo que te traemos desde Cochabamba está de locos Solo te lo pueden regalar los hermanos Rodríguez Dale, dale, dale Ahora sí señores, quiero saber ¿Dónde están los bolivianos de corazón? Orgulloso de ser bolivianos, señores No hay bolivianos ¿Dónde están los bolivianos de corazón, señores? Hermano Rodríguez desde Cochabamba La música rojo, amarillo y verde Queremos agradecer a Discos Josie, a Rolly Flores también Mil gracias, hermano Rodríguez presente en Santa Cruz En el festival de orquesta, claro que sí Y esto suena Así, así ¡Fuerza! ¡Tres, dos, uno, Rodríguez! Simones ¡Salud! ¿Cómo cantan Chila y Alex? Simones ¡Salud! ¡Fuerza! ¡Facá por él! ¡Rodríguez! ¡Baila, baila, baila! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Chupe! 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 ¡Chupe qué! ¡La cerveza! Y ese pasito chévere, chévere Y ese pasito chévere, chévere Ahora sí cantamos fuerte en Santa Cruz ¿Cómo dice? ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me adores? Verdaderamente yo te quiero San Simón querido ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me adores? Verdaderamente yo te quiero San Simón querido Enamorados quedamos Sin esperanza ninguna Llena de ilusiones y amargura San Simón querido Enamorados quedamos Sin esperanza ninguna Llena de ilusiones y amargura San Simón querido ¡Fuerza! ¡Baila, baila, baila! ¡Caporay! ¡Fuerza! 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 Fuerte, fuerte los aplausos para ustedes señores Realmente Santa Cruz, un público espectacular Queremos agradecer a Disco Josie, a Rolly Flores Muchas gracias, muchas gracias Esto ha sido Hermano Rodríguez Desde Cochabamba será otra oportunidad Gracias, felicidad